¡Oh! ¿Por qué hay una señal de prohibición de los extranjeros como este? ¡No odies a alguien, Amy! ¡Dios! ¿Qué hace tan enojada a Amy? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Espera! ¿Por qué estás enojado? ¡Shh! Yo te protegeré. ¿Eh? ¡Ah! ¿Sabes por qué Amy tiene esa actitud con Alien? ¿Eh? ¡Ah! ¿Eh? ¡Ah! 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 ¡Oh no! ¡Ya! ¡No te preocupes! ¡Vamos a seguir tomando fotos! Pero... ¿Alguien no es un...? ¡Lo siento, Amy! ¿Estás bien? ¡Ay! ¿Ah? ¡Oh! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ajá! ¿Ah? ¡Ah! 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 ¡Alguien se preocupó que Amy se enojara y por eso usó una máscara! ¡Oh! ¡Guau! ¡Ah! ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Vaya! ¡Todo fue un malentendido! ¡Chicos, los dejo! ¡No juzguen rápido a los demás! ¡Casper! ¡Fue solo un accidente! ¡No te enojes con nosotros, Casper! ¡Qué hermoso! ¡Hoy es el cumpleaños de Lucy! ¡Dios mío! ¡Vicky estará bien! ¿Dónde está Casper? ¡Es tu culpa, Piggy! ¡Se lastimará! ¡Solo porque tú salpicaste la crema! ¡Hola, Piggy! ¿Qué están haciendo? ¡Lástimaste a Piggy! ¡No quiero jugar más contigo! ¡Ahora! ¡No puedo permitirlo! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ahora imagina! ¿Se te ocurre alguna manera de ayudar a Lucy? ¡Oh! ¿Qué le pasó a Piggy? ¡Lo siento, Casper! ¡No fue nuestra intención! ¡Es solo jugo de sandía! ¡Mi jugo de sandía debe haberse derramado sobre Piggy! ¿Continuamos con la fiesta? ¡Estoy listo! ¡Sí! Un pequeño error no puede romper la amistad, ¿verdad? ¡Pijamada azul contra Pijamada rosa! ¡Wolfo y Pando tendrán una pijamada en casa de Cat! ¡Chicos! ¡Cámbense de ropa! ¡Pero preferimos el azul! ¡Hey! ¡Oh no! ¡Wolfo y Pando tienen que usar pijama rosa! ¡Aunque no les gusta nada! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hm! Y no solo eso, Cat también los obliga a jugar a la fiesta del té! ¡Oh! ¡Oh no! ¡No! ¡Ay Dios mío! ¡Ah! ¡Hagan lo que quieran! ¡Ya no nos importan! ¡Oigan, chicos! Todos tienen sus propias preferencias. ¡Debemos respetarlas! ¡Lo siento! ¡Solo quiero que jueguen conmigo! A ver, ¿cuál es la idea de la mamá de Kat? ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ya! 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 ¡Ay, ya! ¡Oh! ¡Hmmm! ¡He, he, he! ¡Ya! 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 ¡Oh! ¡Porra! ¡Este juego es bueno y se puede jugar juntos! ¡Chicos, siempre respeten las preferencias de los demás! ¡Vaya! ¿Los niños van a tener una fiesta para dormir? ¡Pijamadas solo para chicas! ¿Wolfo lo está incluido? ¡Recuerda en mantenerla en secreto a Wolfo! ¿Qué estás planeando? ¿Por qué querría Lucy meterlo en secreto? ¡Abran la puerta, chicas! ¡Les traje galletas! ¡Voy a hablar! ¡Wolfo aún no se ha rendido! ¡Wolfo, ¿estás dentro? ¡Oh, no! ¡Wolfo tenía que pensar de otra manera! ¡Puedo organizar mi propia pijamada! ¡Wolfo sigue sin poder divertirse! ¡Tengamos una pelea de almohadas! Si yo no puedo disfrutar de la pijamada, ¡nadie lo hará! ¡Uno, dos, tres! ¡Cielos! ¡Qué atrevido es Wolfo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Arruinaste mi regalo para ti! ¡Oh, cielos! ¡Arruinaste tu propio regalo de cumpleaños por tu travesura! ¡Lamento haber roto el regalo! ¡Pero me gusta de todos modos! ¿Qué sucede, Lucy? ¡La posición de amor de Lucy! ¡Oh! ¡Oh! ¿Ah? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame algunas uvas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Parece que Lucy quiere ser atendida como Wolfo en la sala virtual! ¿Y hay pie ahí? ¡Lucy! ¡Oye! ¡Yo soy el que tiene un brazo lesionado! ¡Ah! ¡Eso no está bien, Lucy! ¡Ah! ¡Cielos! ¡La actitud de Lucy así no es buena! ¡Ah! ¡Nadie quiere cuidar de mí! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ja! ¿Puedes hacer que todos me presten toda su atención? ¡Ah! 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 Rocia esto en alguien y todo lo que verán será solo a ti! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mira! ¡Todos se sienten atraídos por el aroma que usa Lucy! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Losí! ¿Cómo manejará esto Lucy? ¿Sí? ¡Sólo quiero ser tratada como VIP! Todos nos preocupamos por ti, pero no podemos ayudarte en todo. ¡Tarán! ¡Ser una celebridad no es fácil! ¡Oh, no! ¡Lo siento, Lucy! ¡Te compraré otra! ¡Gracias! ¡Nos vemos pronto! ¡Desearía ser tan rica y famosa como ella! ¡Veamos! ¿Cómo será la fantasía de Lucy? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Nos vemos pronto! ¡Wow! ¡Lucy tiene ambas cualidades! Es rica y sabe ayudar a las personas en situaciones difíciles. ¡Espera un momento! ¡Iré a estacionar el auto! Estoy cansada. ¿Puedes llevarme a casa? ¡Bueno! ¡Sí! ¡Dame el dinero ahora! ¡Dios mío! ¡El ladrón Rino se aprovechó de la amabilidad de Lucy! ¡Es correcto! ¡Ser una celebridad no significa que estarás cómoda todo el tiempo! ¡Gracias! ¡Niños! ¡Recuerden! ¡Todos tienen su propio sufrimiento! ¡Valoren lo que tienen! ¡Demasiado amor! ¡Ven a ver mi nuevo truco! ¡Alto! ¡Oh! ¡Wolfo dejó caer todas las palomitas sobre Kat! ¡Ahora no puedo jugar! ¡La señora Kat dijo que me hará una prueba más tarde! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nadie tiene tiempo para mí! ¿Puede alguien ayudar a Wolfo en este punto? ¡Ponte esto! ¡Le gustarás a todo el mundo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Guau! ¡El objeto de Alien ya está funcionando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Parece que a Wolfu no le gusta que la gente se le acerque! ¡Wolfu, juegas conmigo! ¡El artilugio de Alien no es ninguna broma! ¿Qué hará Wolfu para resolver este problema? ¿Qué hará Wolfu? ¡Nadie quiere jugar conmigo! ¡Todos te queremos! ¡Pero no podemos estar contigo cuando estamos ocupados! ¡Sí! ¡Podemos jugar juntos cuando estemos libres! ¡Niños! ¡Por favor, respeten el tiempo privado de los demás! ¿Dónde están mis amigos? ¡Llegas tarde! ¡Ajá! ¡Wolfu estaba demasiado ocupado jugando videojuegos, así que llegó tarde! ¡Hurray! ¿Qué evento están preparando? ¡Parecen divertirse! ¡Oh! 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 ¡Yeah! ¡Oh! ¡Oh! Niños, recuerden llegar a tiempo a la escuela para el picnic! ¡Escucha con atención! ¡Si vuelves a llegar tarde, no te esperaremos! ¡No te preocupes! ¡Llegaré a tiempo! ¡Vete a la cama, cariño! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Es muy tarde! ¡Pero Wolfu sigue jugando los videojuegos! ¡Todavía no se ha preparado para el picnic! ¡Voy a empacar las cosas para mañana! ¡Oh! 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 ¡Wolfu, no contestó el teléfono ¡Así que sus amigos tuvieron que irse sin él! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Wolfu! ¡Oh! ¡Mmm! 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 ¡Esta es la consecuencia de llegar tarde a la hora prevista! ¡Si vuelves a llegar tarde, no te esperaremos! ¡Oh, nadie está prestando atención al teléfono! ¡Se fueron al picnic sin mí! Te esperaron, pero llegaste tan tarde que no pudieron esperar más. ¡No volveré a llegar tarde! ¡Empaca tus cosas, Wolfo! ¡No llegues tarde! ¡Llegar siempre puntual a sus citas! ¡El Wolfo adinerado va a la escuela! ¡Te ves tan elegante! ¡En realidad, era súper rico! ¡Oye, oye! ¡Vaya! ¿Wolfo era así de adinerado antes? ¡Mmm! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wolfo solo está bromeando, Lucy! ¡Oh! ¡Así que Lucy fue engañada por Wolfo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero, ¿por qué sus amigos le dieron toda la comida? ¡Ajá! ¿Por qué? Niños, sigamos viendo por qué Wolfo recibió comida de sus amigos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Oh, hum... Ah... Huh? Ah... 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 Oh, crazy! ¡Oh, no! ¿Y ahora qué va a comer Wulfu? ¿Qué pasa, Wulfu? Los amigos deben compartir entre ellos. ¡Oh, Dios mío! Resulta que los amigos de Wulfu compartieron la comida con él. Lo siento, chicos. ¡Sí! Entonces, tú también deberías compartir tu comida conmigo, ¿verdad, Wulfu? ¡Mera! ¡Materiales con la rosa frente a azul! ¡Es genial! ¡Quiero tener este conjunto! ¡Comprémoslo todos para tener conjuntos a juego! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, guau! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Guau! ¡Hola! ¡Lo siento, chicos, pero me quedo con la rosa! ¡Pero estamos de acuerdo con el azul! ¡Pero creo que el rosa es más bonito! ¡Qué tal si cambiamos a ese color! ¡Lo siento, chicos, pero me quedo con la rosa! ¡Gat! ¡Guau! 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 ¡Pando! ¡Vaya! ¿Qué plan están discutiendo Wolfu y Pando? ¡Wolfu! ¡Pando! Niños, ¿qué están haciendo? ¡Oh! Wolfu va a colorear la mochila escolar de Kat para que sea azul. ¡Para! ¡No hay manera! Chicos, ¿y si Kat hiciera lo mismo con su material escolar? Cada uno tiene gustos diferentes. Por favor, respeten lo que les gusta. ¡Sí! ¡Sí! Pero no tenemos cosas que coincidan como grupo. Para ti. ¡Guau! ¡La maestra de Kat dio a tres niños pegantinas de grupo! ¡Guau! ¡Impresionante! ¡No seas egoísta, Lucy! ¡Lucy! ¿Te gusta el collar de la amistad que te regalé? ¡Pero! ¿Por qué Lucy sigue tan triste? ¡Hola! ¡Lucy! ¡Vaya! ¡La pulsera puede medir la simpatía! ¡Lucy! ¡Hay cucarachas en mi casa! ¡No te preocupes! ¡Te enseñaré algunos trucos! ¡Hurray! ¡Guau! ¡Hurray! ¡Ayúdame! ¡Cielos! ¡Esta cucaracha da más miedo de lo que Lucy pensaba! ¡Vaya! ¡Yuko es genial! ¡Yuko, ¿puedes enseñarme algunos trucos? ¡Bien! ¡No te vayas! ¡Déjame enseñarte! ¡Mira! ¡Oh, no! ¡Por celos, Lucy no quiere que Nancy juegue con nadie! ¡Lucy! ¡Espera un minuto! ¡Jugaré contigo después de aprenderlo! ¡Espera! ¡Nancy! ¡Nunca más jugaré contigo! ¡Nancy solo quiere aprender algunos trucos! ¡No deberías! ¡Nancy! ¡Lucy está en peligro! ¡Esperemos a ver si el plan de Wolfu tiene éxito o no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Guau! ¡Aprendí estos trucos de Yuko para protegerte! ¡Siento haber sido egoísta contigo antes! ¡Gracias a Wolfu, Nancy y Lucy se han reconciliado! ¡Chicos! ¡No debemos ser egoístas!